Ya lo ves, lo tuyo fue solo un deseo, sin después viniste solo por una primera vez, usaste mi cama, mi tiempo y mi piel No se ve, lo tuyo fue solo un minuto de placer, querías ayuda para así poder romper el raso que ataba tu vida del ayer Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Piensa en ver, lo tuyo fue solo un minuto de placer, querías ayuda para así poder romper Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece bien Que te conozca todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Yo soy el que siempre regresará a tu piel Eres tan cruel, y echo el cuento porque me parece bien Que te conozcan todo el mundo y sepan que Yo soy el que siempre regresará a tu piel Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer Llegaste a mi vida, ya lo ves Para romper el lazo de tu ayer, oye mujer Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer Poco a poco me di cuenta que el amor no te quiere, está solo eso Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer No me digas que es amor, que hay en tu corazón Seguridad que está jugando al juego del placer Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer Simplemente olvidaste lo más bello, lo más bello Ese cariño sincero, que yo te daba Cuando te amaba Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer Tú sabes que mi tiempo, mi piel y mi cama Creía que me amabas Ya lo ves, tu puño fue un minuto de placer Y ahora que te conozco de verdad Imagino el destino que lleva tu camino Y volverás, volverás conmigo Conmigo, conmigo Y volverás, volverás conmigo Para recordar momentos vivos Y volverás, volverás conmigo Y volverás, te lo digo, yo te lo digo Y volverás, volverás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!